El rey Alexis, Junior's Taylor's Runaway, nacido un 27 de marzo del año 2015, siendo hijo de Sir Runaway Dash en la yegua No Matches Tonight por Royal Shaken. Su récord oficial 5 victorias, 4 segundos y 2 terceros con ganancias por $313,154. Participó en las eliminatorias para el Louisiana Brett Ladi Futurity, Lee Berwick Futurity, Louisiana Million Futurity, Mardi Gras Derby, Delta Downs Louisiana Brett Derby, Louisiana QHBA Derby, Corrión de Louisiana QHBA Sale Futurity, el cual ganó el QHBA Louisiana Million Futurity, Billy Montgomery Ladd Stakes, Mardi Gras Derby, Delta Downs Louisiana Brett Derby, Gentilly Dash Stakes, el cual también ganó, y el LQHBA Breeders Derby. En su debut en las parejeras derrota ejemplares de Cuadra La Cobra, Cuadra Nuevo León, Cuadra La Palma y al destino de Cuadra Márquez. Posteriormente derrota ejemplares de Cuadra Guitrón, Cuadra Socios, Cuadra Macías, Cuadra El Tejano, Cuadra El Rey y accede a la gran final de los Pesos Pesados 2019 derrotando a un tapado de Cuadra Desiderio. El Rey Alexis, orgullo de la Cuadra Tres Amigos, que se postula como firme candidato a estar en el tope en este año 2020. El Más Buscado Fast Dynasty De Cuadra Guitrón Nacido un 17 de abril del 2014, siendo hijo de FDD Dynasty en la yegua Soundern Fast Lady o He's a Fast Man. Su récord oficial, cuatro victorias, un segundo y un tercero con ganancias por $35,982. Participó en las eliminatorias para el ruidoso Futurity, Rainbow Futurity, All American Futurity, Black Gold 350 Futurity y Black Gold Fort Forty Futurity, accediendo en este último a la gran final. Fuera de Hipódromos, ha derrotado en dos ocasiones a El Cuervo, a La Barbie, al tercer elemento. En las eliminatorias del Maturity en memoria de Don Ricardo Hernández, derrota a Cuadra Piedreros, Cuadra Socios y perdiendo a cabeza con el Petrolero de Cuadra Tres Amigos, con quien posteriormente se sacó la espina y después vence a ejemplares de Cuadra Cantereros, Cuadra Tres Amigos, Cuadra Intocable, Cuadra La Trinidad, Cuadra Piedreros, para convertirse en el campeón de campeones. Cuadra Tres Amigos, 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 Cuadra Tres